El martes 6 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la jornada de evaluación y reflexión interna de la representación de la OPS en Paraguay, con el objeto de promover un espacio de reflexión e integración y contar con un ambiente dinámico de discusión que permitiera visibilizar las fortalezas y las debilidades de la gestión. En el primer segmento de la jornada se desarrollaron temas relacionados al trabajo en equipo, el manejo de las emociones y sentimientos y el clima organizacional en general. En el segundo segmento se trabajó en grupos sobre el plan de capacitación, trabajo interprogramático, compras y contratos, OPS saludable y el modelo de gestión de la representación. El resultado fue óptimo en cuanto a la participación y los aportes realizados en cada uno de los grupos de trabajo. El resultado fue óptimo en cuanto a la participación y los aportes realizados en cada uno de los grupos de trabajo. El resultado fue óptimo en cuanto a la participación y los aportes realizados en cada uno de los grupos de trabajo. El resultado fue óptimo en cuanto a la participación y los aportes realizados en cada uno de los grupos de trabajo. El resultado fue óptimo en cuanto a la participación. El resultado fue óptimo en cuanto a la participación y los aportes realizados en cada uno de los grupos de trabajo. El resultado fue óptimo en cuanto a la participación y los aportes realizados en cada uno de los grupos de trabajo.